Nos encontramos aquí en el Zoom del Colegio Secundario con la abogada Duarte Luciana, abogada del CONAF, quien vino a dar una capacitación sobre la Ley Nacional 26.061, en donde la provincia mediante decreto se adhiere a esa ley. Doctora, coméntenos un poco de la capacitación que hizo acá hoy en la localidad. Bueno, buenos días. Yo soy como dijo la doctora Luciana Duarte del CONAF. Nos hicimos presentes hoy en esta localidad para informar, para que todos los organismos que están en esta materia tomen conocimiento de la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral en Materia de Niñez, Adolescencia y Familia, y cómo la finalidad fue explicar cómo el contenido de la ley y cómo la provincia de Corrientes fue adaptando la Ley 26.061 a nuestras necesidades y a la provincia de Corrientes. Y también reconociendo las dificultades que tenemos como provincia y en esta materia de Niñez, Adolescencia y Familia, que es tan importante. Y por eso es importante y agradezco muchísimo la apertura del pueblo de Iteibaté, de que me recibió y pudimos aportar, trabajar en conjunto, de manera muy abierta en esta materia. Así que muy agradecida por la atención, por todo lo que participaron. De verdad se nota un pueblo presente e interesado por su niñez. Bueno, pues sabemos que la ley es extensa y para resumir un poco, coméntenos el espíritu, ¿qué percibe la ley nacional? Esta es una ley muy amplia donde tiene dos finalidades. Por un lado tiene el objetivo, bueno, crea por ley, crea el organismo, que es el organismo del CONNAS, Consejo Provincial, como órgano administrativo de aplicación y también como órgano consejero y como órgano que cree políticas públicas, por un lado. Y por otra parte tiene dos objetivos principales. Uno es la prevención y promoción de derechos y por otro lado es la restitución de derechos. Es decir, tiene una doble finalidad. Una es la de prevenir, trabajar con aquellas situaciones donde vemos vulneración de derechos, evitar que la situación de su chico empeore. Y después tenemos ya situaciones donde los niños ya fueron vulnerados a su derecha, entonces la finalidad de la ley es que esos derechos que les fueron vulnerados sean restituidos, en simples palabras. ¿Y en la provincia de Corrientes, cómo se está trabajando? En la provincia de Corrientes, el CONNAS, el Consejo Provincial, está trabajando con un equipo técnico interministerial central que funciona en Corrientes Capital, en la sede de la dirección del Ministerio de Desarrollo Social. Está a cargo de la presidenta, la señora Patricia Nasser, es la presidenta del CONNAS, y está integrado por los distintos ministerios. A su vez, tenemos una organización administrativa interna para lo que es la ciudad de Corrientes Capital y en el interior con distintos equipos interministeriales para poder llegar a toda la provincia. ¿Qué se tiene que hacer cuando se tiene conocimiento del maltrato de un niño? ¿Dónde debe recurrir la gente? Respecto a... siempre explicamos esto de que si es a nivel de algún ministerio, por ejemplo, sí, de cualquier ministerio, organismo que conforme parte del CONNAS, tiene una obligación superior de que le obliga, digamos, a ese adulto responsable que tome conocimiento a notificarnos, ¿cierto? Después tenemos a la sociedad en general que puede o acercarse a sede, o acercarse al organismo de su municipio, a cualquier organismo que pueda identificar en materia de niñez, puede denunciar cualquier tipo de vulneración de derecho, siempre y cuando no estemos hablando de delito, porque cuando hay delito sí, tiene que ir a la comisaría, o si no, no es necesario. Y después también contamos con la línea 102, que funciona de manera gratuita en toda la provincia, y que pueden llamar abiertamente y hacer las denuncias, incluso muchas veces pasa que los vecinos toman conocimiento y no quieren denunciar por una cuestión de vínculos, entonces tienen esa opción de la línea 102 que es gratuita, y la pueden hacer las denuncias anónimas para que el equipo tome intervención. Bueno, gracias doctora por prestarse a la entrevista, y la verdad que su presencia acá fue muy importante e interesante su charla. Bueno, muchas gracias y a su disposición como dije antes.